Soñar con lo que más queremos Aquello difícil de lograr Es ofrecer, llevar la meta a su fin Y creer que la veremos cumplir Arriesgar de una vez lo que soy por lo que puedo ser Puedes llegar lejos a las estrellas alcanzar Hacer de sueños realidad Y puedes volar alto Sobre las alas de la fe Sin más temores por vencer Puedes llegar Hay días que pasan a la historia Son días difícil de olvidar Sé muy bien que puedo triunfar Seguiré con toda mi voluntad Hasta el destino enfrentar Y por siempre mis huellas dejar Puedes llegar lejos A las estrellas alcanzar Hacer de sueños realidad Y puedes volar alto Sobre las alas de la fe Sin más temores por vencer Sin más temores por vencer Puedes llegar Puedes llegar Puedes llegar Sobre las alas de la fe Sobre las alas de la fe Sin más temores por vencer Puedes llegar Puedes llegar Puedes llegar Llejos a las estrellas alcanzar Puedes llegar 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 ¡Ay, Dios!